Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, gale Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el extinete cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo con aquel Está dura, yo te doy un veinte de diez Está dura, dura, dura Tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, 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 bye Retumbando las bocinas de seguro Tirole, daddy, daddy y el disco duro Pulvo y rome Que me esta liga no se somen Dura, 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 blaze Tirole, tira, dura, dura, dura Tirole, tira, tira, puta